Como recordarán, hace unos meses nacieron unas nuevas crías de tamarino emperador. Hoy os queríamos enseñar cómo han cambiado desde entonces. A día de hoy las crías ya son mucho más independientes, ya se sueltan de sus hermanos y de sus padres y están mucho más exploradores por todo el recinto. Eso sí, siempre están muy cerca de sus familiares para aprender todo lo que pueden de ellos, qué dieta es la buena para comer, de qué manera tienen que manipular los alimentos y siempre muy despiertos para aprender todo lo que sea necesario. Los titís y tamarinos son primates de Sudamérica y se caracterizan porque son capaces de formar grandes grupos familiares que son muy estables en el tiempo. Esto significa que todos los miembros del grupo son muy colaboradores a la hora de sacar adelante las crías, ayudando a cargarlas y a estar atentos a sus cuidados en todo momento. Todo el equipo de Loro Parque está muy deseoso de poder recibiros muy pronto y de que vosotros mismos en persona podáis disfrutar de estos animales.